i ya para gente que tal como estamos bienvenidos otro vídeo más información links contenido y aparte sorpresas gente hace unas horas vale estábamos en directo y salta la noticia del parche del día 10 que ya sabíamos con antelación que hoy era el aniversario de star citizen y que se había liqueado el contenido del f8 se vale nuestro querido heavy fighter mono plaza de ese wing commander ese rango de concierge tan alto al que es accesible vale y muchos ponían en duda de si de verdad se podría o no se podría entregar en esa fecha si este plaza o heavy fighter lo veríamos en el verso para entonces qué es lo que podría traer si podría ser accesible o se podría comprar para todo el mundo y lo que sí que ha confirmado mucha gente ya es esto que os voy a enseñar y es que sí 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 lo han atribuido aparte por el hecho de ser en un caso ya concierge wing commander que para quien lo entienda es un gasto de 10 mil dólares donde te entregan no solamente el f8 de que cabe decir que es el formato civil vale el formato en este caso militar lo veremos en el 442 pero no está a la venta de forma directa o al menos por ahora vale y no obstante este este intentamiento también te viene con el de ti con la insurers y no sólo eso sino que también nos enseñan la versión legatus vale que tiene mucha gente y que de por sí nos viene con la skin ejecutiva y un par de armas adicionales no obstante como siempre el rumor del parche te ha demorado porque hace cinco horas anunciaron su lanzamiento con un mantenimiento de 15 minutos que al rato saltó la liebre y comentaron que está en espera que ha habido un problema que han detectado previo al lanzamiento y de que están esperando para dar luz verde a sorpresa de qué es lo que vendrá hoy mucha gente dice 321 life regalos de del día del aniversario algo que quieran meter dentro de ingame las los regalos de los suscriptores de este mes pues evidentemente eso es seguro pero tengan que caerá pero lo que sí que están dando por hecho y es totalmente cierto es que la f8 se va a empezar muy dentro de poco a verse volar en el verso y aquí es que se lanza una incógnita porque claro se podrá vender dentro del juego o fuera sin tener que llegar a ese desembolso de 10 mil dólares y otro creador de contenido es aldi mike había lanzado esta imagen que veíamos aquí en la exclusiva store del club chairman vale para los concierge que la f8 se vendería con el de ti por 510 dólares menudo fake gigantesco que se marcó fue detectado y rápido dijeron como esto es mentira de hecho si os fijáis la lírica de la es totalmente diferente a lo que suelo utilizar es un fake es un montaje pero mucha gente se lo ha creído no no se va a vender no está oficializado esta nave para ser accesible en el juego va a tener que haber un desembolso bastante grande y yo comentándolo en directo estábamos pensando que a lo mejor la podríamos ver uno o dos días de free fly a lo mejor por el lanzamiento por el hecho de que era de aniversario pues que la tuviera la gente la probar un día o dos no lo sé hay gente que me decía que sí gente que me decía que no es una opinión yo lanzo al aire ese hordago lo que sí que creo que si sale más sorpresas nos traerá que veremos mañana y os traeremos en el vídeo de mañana pero es que hoy me estáis escuchando de fondo sí amigos y no sólo vengo a poneros al día de lo que está ocurriendo en el verso de lo que pasa cada tarde pt u live ya sabéis cómo somos nos gusta que me gusta teneros siempre al día que os enteréis de todo pero es que hoy quiero que se explote la cabeza hoy voy a causar que no podáis dormir y que empecéis a darle vueltas a un asunto que seguro que todos desconocéis pero hasta ahora lo que hemos sabido es que un hito tecnológico sale a la luz y que en breve con el lanzamiento de la 321 en el live crearán un canal paralelo para empezar a probar la capa de replicación capa que dividirá o dar al paso a dividir sectores por servidores empezarán ese server estático a verse y muy probablemente dentro de poco tiempo no sabemos exactamente una pauta una fecha o un tiempo a seguir pero os puedo asegurar que es menos de lo que hemos esperado muchísimo menos pues podremos ver saltos de esas gateway como ya tenemos tres en nuestro sistema es tanto aunque lo tenemos aquí vale esta gateway de estanton pero esta gateway de estanton magnus y esta gateway de estanton terra todo el mundo la verdad bastante hypeado pero tú por fin un sistema nuevo exploración cambios un revulsivo gigante veremos a ver cómo funcionan los servidores pero es que es que no está todo aquí había gente que decía porque en este parche porque eres a 321 porque en vez de enseñar un solo punto de salto han enseñado tres y claro evidentemente no hay líquida da ninguna información de que aparte de pairo se hubiera terminado desarrollado concluido o profundizado en otros sistemas más allá de lo que comentaron sobre nix de lo que vimos en escuadrón 42 sobre odin quitando cosas así diversas de repente el que saliera terra y magnus en la ecuación de los puntos de salto que perfectamente algunos me diréis bueno ponen las estaciones y ya las dejan ahí inoperativas hasta que salga el sistema pero es es que los saltos entre sistemas esos tubos de gusano cuello de gusano como lo queráis de no mirar tiene un formato si amigos y tiene un formato no es llego a ese punto y con ese punto viajo a pairo y desde pairo vuelvo a stanton no no es solamente eso es más os lo voy a enseñar y es que si yo me voy a este agujero de gusano a saquette way nueva que ya tenemos en pt y que es una locura con las nebulosas y de verdad luce genial pero si yo leo y busco su información veo el tamaño de este punto de salto aparte de ser bidireccional es mediano 6 m con lo cual esto que significa 6 m que habrá naves de 6 l como una posible carrac por ejemplo un posible caterpillar por ejemplo una posible ulce por ejemplo si si ahora es cuando empecéis a pensar en mi cultas mi costellation y mi corsair que tier es no obstante os diré que tenéis una herramienta de star citizen wiki que si le dais al listado de vehículos podéis ver el site por orden desde capital largo y a este punto medio fijaros donde corta pero claro yo vuelvo aquí al estar map y lanza la siguiente pregunta y es aquí donde se explotará la cabeza el punto de salto que hay generado en el rol en el star map en todas partes que va de stanton a pairo es mediano y amigos y es mediano qué significa esto dos cosas la primera y si se respeta esta información repito como os he enseñado suya literal toda esta lista de vehículos desde la a1 valkyrie starfarer redimir perseus nautilus mercuris hércules liberator genesis crucible el corsair constellation caterpillar carrac 600 y 600 explorer 400 y etcétera etcétera moneda para ir para arriba pues evidentemente no podrían realizar el salto de un lado a otro hay gente que me dice una vender puede ser y si sólo habilitan un salto de un lado a otro permitan este rol pues se quede con un poquito de manga ancha de amor vamos a dejar que porque pasen todas y así lo testeamos y lo probamos es que casualmente se me genera otra duda y el rey el rey el magnus anda pero si el salto de terra 6 l y el de magnus a ver antes de que posiblemente pase algo diferente me voy al magnus y esto es anda ya tengo la duda no sabemos nada de terra no sabemos nada de magnus pero si yo dijera quiero ir a pairo y quiero ir con un tier l podría hacerlo desde terra y claro yo me voy a aterra saltemos sistema terra con sus diferentes líneas de planetas 4 en total y de repente digo anda de rastanton tenemos por aquí algún otro de rapaíro y y esto anda yo voy a aterra con un tier l pero si de terra quiero ir a pairo pues resulta que no puedo pero y si puedo ir de terra magnus porque de terra magnus perdón de estantón a magnus era l y de terra a magnus medio entonces mi pregunta es si yo sigo si yo sigo la lógica del juego y quiero ir a pairo como puedo viajar en tier l respetando el sistema que han puesto en el juego me voy a pairo y evidentemente lo primero sé que el viaje a estantón que lo tengo aquí bidireccional es mediano evidentemente ya era mediano desde allí no cambia el hecho de la dirección sigue siendo un cuello por así decirlo de el mismo tamaño y en terra en este caso tampoco habría esa opción con lo cual me queda la siguiente pregunta y mix qué pasaría qué pasaría nix seguimos con la l a nix medium con lo cual no me vale a castra largo viajamos a castra vámonos una estrella gigante la de castra y desde aquí dices anda de castra quiero mantener la l castra pairo era l castranix l pues nos vamos a nix y ya una vez en nix cuánto te hemos echado de menos de la mar mi pregunta es podemos volar algún salto directamente que sea l odin anda si odin es l yo sigo volando en l la bonita y pequeña estrella de odin y aquí ahí va donde puedo ir a que sea l venga venga no tiene tamaño ahora mismo predicho estoy literalmente viajando y probando los diferentes anda Kelo para adentro y de Kelo que hago ahora porque yo busco puntos de salto en Kelo y tengo por el que he venido de odin y tengo el de Virgil Kronos ¿me entendéis? ahora viene lo mejor y es que si en vez de volver y seguir en un círculo infinito entre estos 100 sistemas intento ver mapa jump point y me voy a ver imágenes aquí en cualquiera de estos lo vamos a tener de hecho creo que no lo puedo abrir directamente desde Reddit creo que sí selfie subs no lo vamos a ver aquí en pequeño no os preocupéis veis aquí arriba a la derecha sol nexus terra nexus buscamos directamente donde nos encontramos ahora mismo en lo que es el sistema estanto como veis aquí y estamos aquí abajo donde veis que hay una línea gorda que es esta de aquí arriba que es larga salto largo salto medio la que es más más finita pero a la vez gorda y con puntos más cortitos y la que tiene la que es más fina con puntos más largos es la small pero es que si yo quiero viajar de Stanton a Pyro me tengo que ir con la Carrack a Terra después a Adrián después a Oya después a Castra y por último a Pyro sin embargo si mi nave es mediana dentro de la lista de naves medianas como una por ejemplo C1 Kudlas serie Kudlas Freelancer serie Freelancer Mole una RAF la serie Relyan perdón y a partir de ahí hacia abajo pues puedo saltar directamente a Pyro y evidentemente entre Terra y Pyro comunicación pero literalmente con naves pequeñas ni siquiera puedo ir de Pyro a Terra con una nave mediana o una nave grande esto levanta muchísimas hipótesis y ahora os doy mi opinión no sé que nos harán probar no sé que nos harán probar sé que las herramientas que tienen les permiten crear sistemas y planetas muy fácilmente a pesar de que luego estén vacíos o no tengan su gameplay y esto la puedan seguir añadiendo hay gente que piensa que van a sacar varios sistemas a la vez hay gente que opina que este formato de gateway mediano de Pyro y Stanton lo habilitarán para todas las naves no lo sé no sé cómo se probará pero desde luego si seguimos el lore no creo que salga Pyro solo aunque en mi opinión es muy probable que esto suceda de que salgan varios a la vez dejadme la vuestra chicos en los comentarios y nos vemos mañana en el directo viendo esa F8C viendo esa locura de nave con Season Crashes 2 de Tier 3 2 de Tier 4 y 2 de Tier 2 que es muy posible que genere el nuevo debate del Pay to Win o no habrá que probarla y habrá que testearla gente buenas noches y nos vemos mañana chao Chau Gracias por ver el video.